¿Qué es la revolución de la humanidad? Estamos ante una de las grandes revoluciones en la historia de la humanidad, que es la revolución de la salud. Hace 15 años hablábamos de unos 12 millones de muertes de niños menores de 5 años en el mundo. Se producían cada año y ahora hablamos de 5 millones. Una progresión de este tipo no se había visto nunca.